¡Uy! ¡La pelota de playa! ¿Dónde oculto esto? Ah, hola, Alvin. ¡Ay, hola, Dave! ¡Qué forma tan silenciosa de moverte! ¿Cómo estás, Avery? ¿No? ¿El Dave's there? Ah, ni siquiera quiero saber lo que hiciste. Ah, pero, lávate las manos porque cenamos en una hora. ¿Alguien me pasa la pimienta? ¿Como tú pasas por alto tu moral? ¡Oh! Parece que alguien tiene miedo de perder. ¡Ah! ¡Eres un falso, Alvin! ¿Soy un falso? ¿Cómo te atreves a decirle eso? ¡Eso es! ¡Eso es! Ah, ¿qué hicieron hoy? Ah, ya sabes. Pasé todo el día sacando fotos de mi rostro de los inodoros. ¡Ah! ¡Yo contesto! ¡No! ¡El teléfono ha sonado todo el día! Oh, ¿hola? Dejé mi snorkel. ¿Dejaste tu snorkel en la piscina? ¡Ese no es mi problema! ¡Lo quiero de vuelta! ¡Está bien, está bien! Solo llévalo a la escuela. Te llevaré tu snorkel mañana. ¡Número equivocado! ¡Ya fue suficiente! ¡No conteste! ¿Quién habla? ¡Estuve en el fiesta en la piscina! ¡Es número equivocado! ¡Fuelga! ¿Fiesta en la piscina? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Yo mi gorra? No sé dónde está tu gorra, pero no hubo una fiesta en la piscina. ¿De nuevo? ¡Háblala, señora Beeman! Hola, señora Beeman. ¿Cómo es esto posible? ¡Cuélga el teléfono! ¿Un tiburón? ¡Alvin! Aunque no lo creas, vine a ayudarte con tus deberes de castigo. Somos hermanos después de todo. Gracias. Dave me hizo dejar la candidatura. Yo, lo siento mucho, Simón. Jamás debí escuchar a Bo Carter. ¡Ay, olvídalo! ¿Qué? Dije Bo Car... No, Bo nada. ¡Ni lo sueñes! ¿Qué te dijo Bo Carter que hicieras? Está bien, está bien. Me dijo que me postularan. ¿Por qué? ¡Ay, pues por qué!